Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Cuando seamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Cuando seamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como que la consola Y es muy atractiva, prende de las activas, siempre provocativa Soltera vive la vida, que trae hoy bien, que se ve bien explosiva Todos los domingos por contar la combiadida Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo te vuelva primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Y siempre yo voy a estar por sí Ese es tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre, tú me lo haces Hay que ver que me tiran, pero en fin de esta clase Tu madre y tu madre se robaron todas las bases Están teniendo en el que como de cada sueño Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes, o la cara vuelo Nos dejamos que va Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes, o la cara vuelo Nos dejamos que va Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Clautar un óleo de mis Tu boca no pierdes, o la cara vuelo a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes, o la cara vuelo a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes, o la cara vuelo a perder